Benjamín Vicuña ha sido un hombre familiar tanto en Chile como en Argentina, donde su carisma y talento lo han consagrado como uno de los actores más queridos del medio. Sin embargo, en esta ocasión, Vicuña ha acaparado la atención de los medios y del público, no por un nuevo proyecto actoral, sino por sus sinceras declaraciones sobre su vida privada. En una reciente entrevista, el actor abordó su situación sentimental actual, cerrando de una vez por todas la puerta a las especulaciones sobre un posible regreso con Pampita, su expareja. La vida amorosa de Vicuña ha estado siempre bajo la mirada del público, especialmente tras la separación de Pampita y Roberto García Moritán, que desató rumores sobre una posible reconciliación entre la modelo y el actor. Muchos de sus seguidores recordaban con nostalgia la historia de amor que compartieron, alimentando la esperanza de un nuevo capítulo entre ellos. Sin embargo, Vicuña fue claro y directo al expresar que su corazón está comprometido con otra persona, Anita Spasandín. Durante la conversación, Vicuña se mostró abierto y sincero sobre su relación con Anita, quien ha traído una renovada alegría a su vida. «Me siento plenamente enamorado y disfrutando de una relación estable y armoniosa», confesó el actor, revelando que su conexión con Anita es diferente a cualquier otra que haya tenido en el pasado. La forma en que hablaba de ella denotaba un profundo aprecio, resaltando que «ella tiene una vida fuera de este medio, lo que permite que ambos vivan su amor de manera más tranquila, lejos del constante escrutinio del espectáculo». Vicuña continuó elogiando a Anita, compartiendo que su apoyo y su visión de la vida son fundamentales para él. «Su simpleza y su visión maravillosa de la vida me han conquistado profundamente», indicó, dejando entrever que estas cualidades son esenciales en su relación. En un mundo a menudo lleno de ruido y superficialidad, encontrar a alguien que lo ancle y lo apoye en su día a día ha sido crucial para el actor. Una de las reflexiones más conmovedoras que compartió durante la entrevista fue sobre la paz en las relaciones. «La paz es la clave de la felicidad», afirmó, enfatizando que esta estabilidad emocional es fundamental para su bienestar. Para Vicuña, el amor verdadero se alimenta de momentos simples y significativos, lejos de las tensiones y complicaciones que a veces marcan las relaciones en el mundo del espectáculo. La conversación no se limitó sólo a su vida amorosa. Al ser preguntado sobre Pampita y su posible nuevo romance con Martín Pepa, Vicuña se mostró firme y sereno. Recordó que su relación con la modelo terminó hace ya más de una década y que, a pesar de la historia compartida, cada uno ha seguido adelante en sus vidas. «Mantengo una buena relación con Pampita y la China Suárez porque mi prioridad son nuestros hijos», aseguró, destacando que lo más importante es el bienestar de los pequeños. «Sólo buenas intenciones», reiteró el actor, haciendo hincapié en que lo fundamental es que sus hijos se sientan seguros y felices. En un mundo donde las relaciones pueden complicarse fácilmente, Vicuña se muestra comprometido a mantener un ambiente positivo para sus hijos, priorizando su estabilidad emocional por encima de cualquier otra cosa. La sinceridad y la transparencia que ha mostrado Vicuña en esta etapa de su vida es admirable. Al compartir su felicidad actual y su deseo de paz en el amor, no sólo está hablando de su relación con Anita, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que significa realmente amar y ser amado. En un medio donde las relaciones a menudo son objeto de escándalo y controversia, su testimonio resalta la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la comprensión y la calma. En conclusión, Benjamín Vicuña ha encontrado en Anita Spasandín no sólo una pareja, sino una compañera que le brinda la paz y el amor que siempre ha deseado. Sus declaraciones son un recordatorio de que, a veces, el verdadero amor se encuentra en la sencillez de la vida cotidiana y en el apoyo incondicional de quien tenemos a nuestro lado. Mientras el actor avanza en su vida, queda claro que ha aprendido a priorizar lo que realmente importa, el amor, la paz y la felicidad en su hogar. Esta nueva etapa en su vida parece estar marcada por una madurez emocional que le permite enfrentar el futuro con optimismo y tranquilidad, alejándose de los fantasmas del pasado.